Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Sábado, día de Nuestra Señora. ¿Se recuerdan que habíamos visto que normalmente se dedica a ella? Mas hoy coincide con una fiesta muy linda. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ayuda, acompáñanos en las buenas noches a María de hoy y contemplemos esta invocación de Nuestra Señora que siempre nos va a socorrer. ¿Se recuerdan que la Santa Madre Iglesia adorna con más de mil títulos a Nuestra Señora siendo el principal de ellos María, Madre de Dios? Ahí está la génesis de toda la devoción a Nuestra Señora porque ella fue colmada de dones para poder cumplir su misión de ser Madre de Dios y por esa elevado a un grado de santidad extremadamente grande también gracias a su fidelidad. Y así Nuestra Señora fue el último tesoro que Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la cruz. Hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo. Y a partir de ahí el discípulo se la llevó para su casa. Sí, a partir de ese momento comenzaba un convivio todo especial entre Nuestra Señora y San Juan Evangelista pero ahí en San Juan Evangelista estábamos representados cada uno de nosotros. Y uno se preguntaría por qué la vocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ya que tenemos María auxilio de los cristianos. Ya sería, podría uno decirlo, como suficiente, ¿no? ¿Por qué Perpetuo Socorro? ¿Quién de nosotros no necesita un auxilio? ¿Quién de nosotros no está necesitando de ayuda espiritual, física, material, psicológica? ¿Quién de nosotros va solo para el cielo? Nadie. Más, nosotros tenemos a alguien que no solo nos va a ayudar sino que también nos va a ayudar constantemente. No. Es un Perpetuo Socorro. Eso muchas veces a nosotros nos cuesta entenderlo porque, como dice una vez Nuestro Señor en el Evangelio vosotros que sois malos porque nuestro corazón no es como el corazón de Dios no es como el corazón de Nuestra Señora y nosotros sí, ayudamos una vez vamos a la segunda y la tercera ya la pensamos y si viene otra vez somos capaces de rechazar y, como dice el refrán el león juzga por su condición y nosotros proyectamos nuestra forma de ser en Nuestra Señora y pensamos que ella en un momento se va a cansar de nosotros y nos va a dejar de ayudar y no es así Nuestra Señora está para ayudarnos continuamente perpetuamente siempre que nosotros querramos recurrir a ella y es más ¿cuántas veces ella también ya nos habrá ayudado aunque nosotros no hayamos recurrido? incluso puede ser que una forma en la que ella nos ayudó es dejarnos caer ¿para qué? para que nosotros doblegáramos ese orgullo y recurriéramos a aquella que perpetuamente nos está dando su socorro que perpetuamente está velando por cada uno de nosotros que perpetuamente quiere ayudarnos a ir para el cielo todos y cada uno de nosotros necesitamos de ayuda y nunca podremos nosotros dudar que tenemos una madre que nos va a dejar de socorrer en las necesidades que nosotros tenemos por eso vamos a pedirle hoy a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que nos dé la gracia de la confianza sí pero ¿de qué más? de pedir con insistencia una de las condiciones para que nuestra oración sea escuchada es la perseverancia vamos a pedirle a ella que nos dé esa insistencia para que así nosotros podamos obtener el auxilio de Dios y que nunca dudemos en que ella nos va a ayudar hayamos hecho lo que hayamos hecho ella siempre va a estar con nosotros cantemos juntos las buenas noches a María de hoy pidiendo esa gracia buenas noches buenas noches María buenas noches madre mía buenas noches buenas noches María buenas noches madre mía un día de gracia para mí de alegría para ti qué maravilla vivimos el gozo y el dolor unidos que nos va a dar a Jesús o María buenas noches buenas noches buenas noches María buenas noches madre mía buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches madre mía antes de irnos a dormir en el día de hoy digámosle a Nuestra Señora madre mía yo confío en ti úneme siempre a ti no se olviden por favor de compartir de comentar de darle like y juntos ir evangelizando por estos medios salve María ¡Gracias!